Música Muy buenos días, bienvenida, bienvenida un día más al canal Por si no me conocéis mi nombre es Nuria y estoy embarazada de 5 meses ya Y aquí estoy desayunándome un smoothie con granola De una granola de la granoneza que me encanta Y hoy he pasado un día de teletrabajo, un día bastante caserito Nada, que comenzamos con el día Música Un segundo para ti, pero para mí ya ha pasado literalmente todo el día de trabajo Son las 4 y media de la tarde y me he pegado una ducha porque dos días de calor en Madrid Y ya no puedo más, o sea, literalmente no puedo más El caso es que, lo dicho, ya me he cambiado Y el plan de esta tarde Hay un pop-up de una marca de ropa que se llama Rita Bon Que está por el Parque Berlín, por el centro de Madrid Y me apetecía mucho ir por si encontrar algún vestido Porque es ropa tipo, hay cosas como Versailles y demás Y quería pasarme por haberse encontrado algún vestidito o alguna cosa de cara a este calor extremo que estamos teniendo Y después, pues eso, dar un pasito por allí Así que voy a terminar de recoger, voy a tener unas cosas con el ordenador Me voy a por el peque Y luego ya cuando venga Robert nos vamos de compritas por el centro Si no me he desdito antes Que por cierto, no sé si los puedes ver aquí fuera Mírales Yo estoy aquí Con el ventilador puesto Y los gatos ahí A 40 grados Y de look de hoy Esto creo que lo he visto ya En el vídeo de la semana pasada O hace dos semanas De ropa que me había comprado Que no era de mi mamá Me he puesto los pantalones con la camiseta Que este ya me lo puse para la presentación Que fui el lunes No el martes pasado A la presentación del libro de Keto con Laura Me puse este Y la verdad es que iba súper cómoda Y el otro día me la puse con los tacones Pero hoy no me apetece nada de tacones Así que me lo he puesto con estas sandalias Que son de Zara Las tengo también en color blanco Y no descarto comprármelas en color marrón Porque me gustan mucho Así que nada, nos vemos en marcha Ayer lo hice fatal Y es que la que fue a buscar Ayer a Maura llegada a la escuela Me entró tal bajón Que a pesar de que fui a comprar pantalones No fui capaz de grabar nada Ese fue un problema Que por cierto compré los pantalones Y el caso es que estuve a punto De borrar todo Y decir mira esto no ha pasado Pero la vida es así La vida es así Con lo cual Pues que sigo grabando Así que hoy es un nuevo día Ahora son las 7 y 10 de la mañana He dormido fatal Entre que la barriga ya no me deja Y esta noche a las 3 y media de la mañana Me he desvelado a causa de un perro Que he estado ladrando hasta las 7 menos 4 de la mañana Pues ya no me he podido dormir Por ahora me encuentro bien Pero no descarto Que al mediodía Queda rendida Y llevo ya un rato trabajando Desde las 6 y media Que me he puesto Por la mañana Y ahora me voy a hacer Un café que esta mañana no sé ninguno Y ya lo necesito Perdón por el ruido de fuera Pero estoy con las menzanas abiertas en toda la casa Porque aprovechando el poquito fresquito que hace a primera de la mañana Tengo que aprovecharlo Cacito en mano Que por cierto Mira que taza más chula La pedí por Temu Porque Bueno voy a hacer una colaboración con ellos Tengo que terminar de grabar De hecho hoy por la mañana Una parte del vídeo Y entre todas las cosas que pedí Iba a hacer un vídeo De una cena Que no sé si la verás Antes o después de este vídeo Y luego quería hacer también una especial de cafés Y me cogí esta tacita Que me parece Monísima 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 Lo único malo Pues que ya No me caben más tazas Así que en algo Por parte de la historia Me tendré que hacer limpieza de tazas Y no sé cuándo Cuando lo voy a hacer La verdad Pero bueno Me voy a poner a trabajar un ratillo Que después Los planes de fin de semana comienzan Compra la semana hecha Una de las cosas del fin de semana Y es Hacer la compra Es que he aprovechado Que hoy estaba en casa Para así no tener que ir por la tarde Hacer la compra Que luego siempre hay más gente Nada Han sido básicos Que teníamos en casa Más algunas Guarrerías del fin de semana Que tenía ganas Como para otras fritas Que tenía muchísimas ganas Para ponerlas con salsa Perrins Y fruta y verdura Y demás Que tampoco te voy a ocurrir con eso Pero una cosa ya Check Por cierto No sé con quién le hablaba el otro día Que hay dos tipos de personas Una Que es la que saca Todo de las bolsas De la compra Y luego ya lo guarda O quien va guardando Conforme va sacando de la bolsa Yo soy del equipo De sacarlo todo de la bolsa Organizarlo según cercanía A por ejemplo A la nevera O a los armarios De la despensa y demás Y luego ya guardarlo todo Pero tú de qué equipo eres ¿Quién va a ser vividísimo Para este verano ya? Hemos arrasado en el de Caldón Ha arrasado Bueno, ha arrasado Sí, porque no nos hemos comprado nada Ni tú y yo No, nosotros no Nada Nosotros nada Solo hemos pagado Solo hemos pagado Nosotros somos la parte La parte contratante Que nos toca pagar Y él el disfrutante Y mira, te voy a ir haciendo el unboxing aquí Mientras Robert metamoslo en el coche Realmente veníamos a por esto Es un chalequito Con manguitos también Para la piscina Y para la playa Es esta de aquí Y luego también al final Ha pillado Este bañador ¿De cuerpo entero? De cuerpo entero ¿Ao todo 50? Que al final hemos cogido 24 meses No se lo hemos probado Pero bueno Yo creo que sí que le va a valer Ya hemos cogido Este bañador pequeñito de aquí ¿Compañal integrado? Que viene con pañal Este es caprichazo de papá Es que me mola mucho Este ha sido el caprichazo de papá Porque Pero a mí no me vale Es pantalón Es pantalotito nada más Y luego es esto para ti Es que las tenía del año pasado Pero obviamente no le valen Son estas de aquí Que Que es lo mismo ¿Saneus podologa? No sé Una de estas que hablaban Hacían los test de zapatillas Y le fue también el año pasado Que este año también Se las hemos cogido Las había como en Azul, marino y negro Pero estas no sé Me han parecido más bonitas Y estas han sido las compras Buenos días de sábado Son las 11 menos cuarto de la mañana Deporte hecho Ducha He recogido toda la casa Lavadora puesta Y los chicos se han ido Para dejarme a mí Un ratito para trabajar Así que voy a aprovechar Para grabar Todo lo que tengo que dejarme Hoy listo Que es un par de colaboraciones Y voy a ir a tiro 8 No me voy a entretener Y me pongo manos a la obra Y creo que me va a llevar poco tiempo Porque Ya tengo lo más importante aquí Alguna vez lo que te lo he contado Cuando tengo que grabar vídeos Sobre todo para Bueno, normalmente lo hago para todos Sobre todo para campañas Si tengo que decir alguna cosa Siempre me dejo Todo escrito Así que con esto Ya simplemente es Pues eso Memorizar un poquito Lo que tengo que decir O ver los pasos Que tengo que seguir Que a lo mejor ayer Me dejé por ejemplo Ya he apuntado Pues los planos Que quiero grabar Cómo hacerlo O sea, para poder optimizar Lo máximo posible Entonces Esto es lo que quiero grabar hoy Que son Tres stories De Nutribullet Que ya te enseñé Creo que ya habrás visto por redes La primera campaña Con la original Ahora es con la portátil Quiero grabar un par de cosas Que me faltan dentro de casa Ayer también grabé una cosa Fuera de casa Y lo grabar Los dos batidos Quiero grabar antiinflamatorios Que les probé ayer Y es que me encantaron Uno es de piña con jengibre Y el otro es de mango con cúrcuma Brutales de ricos Así que hoy los voy a Volver a repetir Y claro, con esto Pues eso Voy muchísimo más Más organizada Más tiro hecho Más focus Y no me entretengo tanto Que eso es una pregunta Muy, muy, muy repetida Entonces, ¿cómo llego a todo? Primero, no llego a todo Y segundo, optimizo Optimizo muchísimo los tiempos O sea, estoy muy orgullosa De cómo soy capaz De quitarme tiempos muertos Aprovechar los tiempos En los que, por ejemplo Por las noches Que a lo mejor estoy Viendo la tele Pero no la estoy viendo Pues aprovecho ahí Para hacer cosas Para adelantar trabajo Para el día siguiente Los fines de semana Me organizo todos los posts Todos los tapes Que por ejemplo Aquí estoy ya preparando cositas Que como es tiempo muerto Pues así Mientras hago eso Grabo otras cosas Es algo que me sale ya Prácticamente solo Porque sé que está mal Pero intento abarcar Más de lo que debería Lo sé, soy consciente Pero vienen tiempos En los que tengo que aprovechar Todo el trabajo que entra Todo el trabajo Que me pueda venir Que estoy súper agradecida Por ello Pero sé que no todo el mundo Es capaz de un trabajo A jornada completa Redes sociales Madre Generar otra vida En breve Seremos cuatro ya en casa Más dos gatos Ya somos Pues eso Familia numerosa Pero es un momento En el que como no sé Cuánto tiempo van a durar Las redes sociales Cuánto tiempo me va a seguir Apeteciendo hacer esto Pues tengo que aprovecharlo Y todo el dinero que entre Es pues eso Para los planes que tenemos De futuro Para todo lo que queremos hacer Para todo lo que queremos Prepararnos para Cosas que queremos hacer Más adelante Entonces Pues eso Que es un poco agobiante En algunos momentos Menos mal que Tengo a Robert Que me ayuda Por ejemplo Dejándome espacios En los que pueda grabar En calma Están siendo un Tiempo loco De pues digamos así Ya un Desde que nació Mauro sobre todo Pero Pero si tengo que Aprovecharlo al máximo posible Así que eso Que te digo que no me voy a enrollar Y llevo aquí ya Tres minutos hablándote Me pongo manos a la obra Ya, 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 ya Todo editado Subido En tiempo récord No me lo creo He terminado de trabajar Un sábado por la mañana Todo lo demás Ya es O de diversión Pero He terminado de trabajar Son las 2 y 20 Y ya hemos Comido No me da tiempo A enseñártelo Porque literalmente Han llegado los chicos Con el pollo con patatas En el mercado En el que nos encanta Y lo hemos devorado Ahora está Robert Dormiendo a Mauro Y como esta mañana Ha ido a recoger un aerosol Porque mañana corre Ha pasado por el Soma Café Y ahí tienen un bizcochito De frutos rojos Que está buenísimo Es que mira Me ha traído un cachito Así que va a ser El postre de hoy Buenísimo Intento número 2 De ir a la feria del libro Y es que ayer fue el intento número 1 Al final ya estaba demasiado cansada Y hoy hemos decidido Que sí que vamos a ir Me he cambiado Me he puesto Un vestido fresquito De los pocos que tengo Sin haber yo tomé El cabello de armario Me llevo mi tote bag De Ritavol Que me la dieron En el pop-up Del otro día Y es el Armando De la tele cayendo ¿Qué has hecho Mauro? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Hecho Sí, has tirado el bando de la tele Hecho Venga, vamos Bájate del sofá Y nos vamos ¿Nos vamos al parque? ¿Al parque? Al parque Al parque Venga, vamos Vamos, nos vamos Mira, por si vienes con peques Hay un pavillo infantil Donde pueden leer libros Y luego también Hay firmas y actividades Muy chulo Alguien ya ha picado Pero mira quién está aquí El resumen final De la casa de libros Ha sido Robert, ¿cuántos ha cogido Mauro? ¿Cuatro? ¿Cuatro libros? Yo he cogido uno Yo venía por otro El de la enciclopedia de sabores Que llevo detrás de él Como un año Y al final nunca me lo he comprado Pero he llevado uno de Tolengi Que también tenía muchas ganas Y bueno, lo he visto Y ya quiero verlo entero Porque me he puesto a mirarlo Un poquito por encima Y la fotografía Y las recetas Moran muchísimo Y Robert, ninguno Robert no Robert no es muy lector Yo sé que es verdad Que antes leía mucho más Pero ahora con el peque Es más complicado Pero bueno Me he cogido uno de cocina Y a Mauro también le he cogido Uno de cocina muy chuli Pero los dummies de cocina no estaban Es verdad No me has visto de dummies Los dummies de cocina Pero bueno Luego te enseño el libro Porque la verdad es que Es una pasada Y las recetas de Tolengi son Gloria bendita Oye, ¿ese es el nuevo libro de ayer? A ver A ver ¿Este es un libro nuevo de ayer? Es el de las emociones Acabo de llegar a casa Que he dejado a Mauro Con los abuelos Y tengo exactamente Dos horas Para lo que ves aquí Que es cambiar el armario Se lo tengo que dejar Porque esta mañana Lo he intentado Ponerme con ello Y ha sido literalmente imposible Así que Le he dicho a mis padres Si se podían quedar con él Un par de horitas Que así yo ya me ducho Termino un par de cosas Que tengo que hacer Y cambio el armario Porque este verano Al igual que hace dos veranos Es aún más restrictivo Porque es esto Más cambio la ropa O sea que tengo Me voy a quedar con cuatro cosas Pero bueno Vamos a pañarnos Con lo que tenemos Y a recogerlo todo Ayer creo que te lo conté Ya puse lavadoras De todos los pijamas de verano Que los tenía guardas en una caja Y me gusta pegarles un lavado antes Tengo ropa también Que ya había dejado lavada Ayer Ya la he recogido Y toca Guardarlo todo O sea esto Entre el ejercicio Corriendo Bueno hijo Corriendo no Pasando esta mañana Más esto Ya he cubierto Cubrido Cubrido Ya he cubierto El deporte de todo el fin de semana Y amiga mía Un truco muy bueno Para lavarte el pelo Sí o sí Que a mí Con el peque Hay veces que no me da la vida Aprovecho estos ratos Que voy a tener que hacer cosas Como por ejemplo Lo del cambio de armario Para ponerme una mascarilla En el pelo Y así Cuando ya termine Que sea dentro de un par de horas Pues me pego una hora Espero en una hora Me da tiempo luego A lavarme el pelo Y ya por lo menos El rato de mascarilla Ya me lo llevo hecho Una coleta Que este de aquí Que es la de Sendo La reestructurante Que esta me gusta mucho La compro en Farmael Lobo Y como aprovecho Que siempre que tienen descuentos Para hacerme con esta Y con la nutritiva Pero me gusta más La gris Bueno gris morada Que es la La reestructurante Me lo pongo de medios a puntas Así con un moño Mal hecho Y tirando Estas bolsas Como que las conoces Yo las compro en Amazon Las empecé a comprar Cuando Mauro Y las utilizo siempre Toda la ropa Que tengo almacenada De Mauro De las tías anteriores Que ya hago un vídeo Y las habéis visto Son de las de Amazon Y se mantienen súper bien No se me ha roto ninguna Que de otras marcas Las típicas Que compras en un bazar Se te rompen Estas me duran un montón De ser utilizado ya Un montón de veces Y la verdad es que son geniales Y ya que me he ido La manta a la cabeza Ya he sacado también Hasta las cosas Bueno La bolsa de posparto Madre mía Sí porque he dicho Mira ya de una Lo saco todo Lo voy a meter en un cajón Con toda la ropa De posparto Con los Fotadores de lactancia Las bragas Para después del hospital Para la cuarentena Y demás Lo voy a meter todo En uno de los cajones Que se han quedado libres Y así ya de una Recojo todo Porque si no Si no es una locura La verdad es que Este cambio de armario Va a ser un poco Pues eso Con cosas de Embarazada Verano Para más adelante Poder ya Tener cosas ya listas Otras que no Bueno Sabía lo que me exponía Y ya de una Me quito todo Estamos en casa Mis padres Que hemos venido A comer Y Tengo por aquí Todo listo Para preparar Una ensalada campera Que tenemos por aquí Ya Patatita cocida Con Pepino Para mi padre Para mí Que Robert no le gusta Le voy a echar un poquito Atún Aceitunas Pimiento rojo Y un ratito a comer Acabamos de llegar a casa Que hemos estado Medio de mis padres También celebrando Cumpleaños De mi De mi sobrino Que hacía cuatro años Ya cuatro años Y en dos semanas Mi otro sobrino Dos años Y en unos meses En un abro Dos años O sea Cómo pasa el tiempo señores Y ya entramos En la rutina de noche Así que Un poquito más Te queda de vídeo ¡Gracias!